Bueno, mi nombre es César Lizano Cedeño, soy de acá de Costa Rica, mi especialidad es la maratón olímpica. Desde niño siempre me gustó desplazarme, correr, brincar, saltar, y eso yo creo que siempre he sido una persona muy activa. Desde que empecé en el atletismo empecé a plantearme nuevos retos, nuevas metas. Poco a poco he ido trabajando eso, una meta más, alcanzar una meta más, una maratón más, lograr una marca para ir a una olimpiada. Todas esas cosas son retos que por eso es que amo el atletismo, porque lo reta uno a ser mejor cada día. Este es uno de mis lugares de entrenamiento, como lo pueden ver, vengo a entrenar acá casi todos los días de la semana. Tiene de todo, tiene montaña, tiene plano, y aquí es donde me gusta mucho entrenar con mis amigos. César, he's a great road model, he's a very humble person with a great soul. Everybody that gets the chance to meet him, fall in love with him, because he's an excellent person, he trains with his heart. Aparte de ser atleta, soy entrenador, y vengo a trabajar con mucha gente acá en La Sabana, y este es el conocido pulmón de Costa Rica en San José. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es una pasión, ¿sabes? Y cuando llegas a un grupo, empiezas a aprender sobre la pasión también. A veces tienes que subir a 4 am, en un sábado, así que tienes que cambiar tu vida, solo por eso. Pero lo haces posible porque lo haces. Y si tienes un profesor como César, lo harás por amor. Bueno, el atletismo como tal para mí es un deporte de muchos retos, de muchos sacrificios, de mucho entrenamiento, de mucho trabajo. Yo creo que el maratón en sí, la preparación del maratón, el entrenar hacia el maratón y ya completar el maratón, lo hace a uno madurar en todo sentido. En la vida personal, en la vida familiar y en la vida deportiva. Entonces yo creo que sí, el maratón lo hace a uno cambiar mucho y lo hace ser fuerte en todos los aspectos.